El cargamento de cocaína que fue decomisado en las últimas horas en Golfito dejó claro una vez más cómo el ingenio de los que transportan drogas sigue poniendo a prueba a las autoridades. El último caso fue un doble forro en el piso de un camión, pero son varios los ejemplos a lo largo del tiempo. Se dio en la frontera sur, propiamente en Golfito, vemos cómo los oficiales de la policía de fronteras logran detener un vehículo y que en el cajón del vehículo habrían colocado un doble piso y ahí venían ocultos alrededor de 35 kilos de cocaína. Y en el sector de la frontera norte también vemos cómo la policía de control de drogas detiene un conductor quien en el trailer, propiamente en el diferencial, ocultaba también unos paquetes con cocaína. Los métodos vinieron cambiando a lo largo de los años, pero los resultados por parte de las autoridades son bastante positivos. Pues a pesar del ingenio, los controles para detectar sustancias prohibidas dan resultados muy valiosos. Un aspecto importante es que estos grupos dedicados a narcotráfico tratan de ingeniárselas y buscan escondites. Es una forma que ellos crean que las autoridades, tanto la policía de control de drogas, la fuerza pública, la policía de fronteras, Guaracostas, entre otras, no los vayan a detectar donde van ocultando ya sea droga o dinero, pero dichosamente el trabajo de los oficiales, la intuición, la inteligencia policial permite ubicar estos cargamentos, ya sea dinero o droga, ocultos en lugares donde nadie se imaginaría. Todas las partes de los vehículos, por ejemplo, son revisadas de manera minuciosa por las autoridades correspondientes. La policía ha detectado, por ejemplo, que ocultan en llantas, en los asientos, en doble forro de las paredes de los camiones, ahora en los diferenciales, en los aires acondicionados, en distintos lugares, pero siempre son detectados por las autoridades en estos puntos fronterizos, donde ya sea que tratan de sacar algún tipo de droga, introducir dinero, como en este caso muy importante donde se logra la detención de estos sujetos, en un caso costarricense, en otro extranjero, pero que dichosamente ese trabajo policial es lo que nos permite identificar estos casos. Las autoridades en fronteras y en puestos de control sacan la lupa.